Sí, en nivel relaxón. Relaxón. Ah. Vamos allá. Estaba viendo que de la EA Play ahorita sí hubo un downgrade un poquito medio cerdo, pero esperemos que no se vea tanto. No se vea tanto. No se vea tanto. Hay una falla en la línea 10A, transbordador con problemas. Necesito que dos operarios suban a fijar los cables. No es una maniobra fácil. Doblarán su salario este turno. Vamos, Cal. Ganar un éxito no suena mal, ¿eh? Está en la cinemática, es juego. De acuerdo. Muy bien, vamos. ¡Ha trabajado! ¡Wow! ¿Qué ganas? Por aquí. Estoy detrás de ti. Sí, ¿eh? ¡Cállame! ¡Cállame! Está trabajando muy bien, ¿eh? Aquí arriba. Después de ti, hijo. Fuck, man. Es hermoso, perros. Echa un vistazo. Una nave se para la vista. Hace años que no veía un lucre Hulk. Sí. Años. Descaratar la serie a buen dinero. Vamos a poner los subtítulos. Por cualquier cosa. Por cualquier cosilla, ¿no? Y eso sí que quede perfecto. Subtitle. Bien, vámonos. Es que sí se ve hermoso, güey. No mames, se ve cabroncísimo, güey. Te lo juro que sí. Ahí se ve en PlayStation 4, sí. Y así jala igual. Es que se ve hermoso, güey. No seas marrano, güey. Fuck. Vean eso, güey. Damn. ¡Cuidado! ¡Atención! ¡Pero qué es! Oye, ¿estás bien? Sí, estoy bien. La escalera no sirve. Tendrás que hallar otro modo. No hay problema. Me improvisaré. Te veo allá, amigo. ¿Qué? Abandoné esta nave ahora mismo. No es basura aprobada. Basura, pero no aprobada. Ese fue el juego. Ni siquiera hubo lag en el stream. Fue el juego. Guay, no jodas. El juego es tan, cabrón. Gracias. Tranquilo. ¿Pasao va por aquí? Pa, va. Ya puedo saborear los créditos Esto será una noche alocada Terminemos con esto Uy Tiene una nincorn Estoy jugando la pena hasta que acabo de iniciar Mucho puzzle ¿Qué onda por acá? ¿Se ve mejor que el PUBG? ¡Ajá! Este vato Suenan ratas carroñeras Que miedo Suenan ratas de las camperas No es necesario que salgan a saludar esta vez Wey Te veo en los acoplamientos Ok Bien, bien, ahí estaré Bien, bien, por acá tú que ande a comando más Con Z3 es para atrás, ok Ok, ya vi para dónde ¿Cómo llegaste aquí? ¿Cómo llegaste aquí? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Cuánto vale esta edición? La orden 69, 99 Wey, es que neta es hermoso Oye, hay mucho juego, wey ¡Ve eso! ¡Ve eso, wey! ¡Diam! Está puerquísimo, wey La orden 69, ah, je, me ¿Qué onda pepón? Ok, si no te mueves y te caes Si, la traigo como brazo de albañil, wey Te lo juro, se ve el juego cabronsísimo, wey Ok, no te mueves y no te mueves Ok, que no te mueves Ok, lo tengo, es tu turno Acuerdo Muy bien, acoplamiento asegurado y si ya quito de ese lado ¿qué onda pezoso? si salió hace 18 minutos ok, aquí ya hizo eso llegaré a ese lado así ok, no, entonces es aquí arriba definitivamente no es para allá ok claro, ¿no? ¿qué onda truco? ya salió, tiene que salir hace 18 minutos ya debería dejarte jugarlo sin problema ok ¿qué harían aquí en mi caso? definitivamente no es para allá definitivamente yo pensé que sería de ese lado ok ¿con eso no le colocaron atención a Ipex? sí se mamó definitivamente definitivamente no es para acá ¿estás bien? ok sigo aquí me diste un susto amigo el juego se ve bestial debo admitirlo bien ven a ver esto a todas las cinemáticas todo es en vivo no hay cambios ¿cuánto lleva aquí? ¿cuatro años? cinco ¿el piloto habrá caído en un fulgor de gloria? ustedes me dicen si se oye bien le subo un poquito más el volumen díganme ¿qué tragedia? siempre dije que no todos eran traidores sí, tal vez creo que es nuestro día de suerte el imperio sacará un buen material de esto sí aquí vamos a desarmar naves caídas de la guerra y todo para que construyan unas nuevas qué farsa, ¿no? arriesgamos el pellejo por los jefes y la paga era mejor en tiempos de la república oye, ten cuidado con lo que dices escúchame una comisión así perfecto incluso se acaba de salir ahorita hace 20 minutos no, ajedrao no tiene facciones eres luz solo jedi este juego está establecido cinco años después después de la orden 66 entonces es directamente podría decir la otra fue la revancha de los jefes sería la venganza de los Jedi oh, no seas pendejo nada más que ahorita salió este juego y tengo que crear contenido ¡me resbalo! no, no te sueltes yo no resisto más ¡Brown! ¡No! ¿estás bien, Brown? estoy bien solo atrapado no hay piloto los sacaré de aquí ¡resisten! ¡cuidado, Cal! ¡cuidado! esta cosa apenas y vuela ¡resisten! ¡Brown! ¿estás bien? ¡sí! ¡bien! 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 tenemos que... hay que... nos ven ¡qué diablos! ¿Pero qué pasó? ¿Fuiste tú? Eso, eso fue la fuerza, ¿cierto? Olvida lo que viste, ¿sí? No, pero los he visto. Conozco las historias, las he oído. También una recompensa por ti. Lo sé. Sí, de acuerdo. Hay que ir con cuidado. Esperemos que no lo venda este güey. Esa cara no me gustó como la hizo. Así como que... ¿Hay recompensa? Me huele a que me quieren dar en adopción. Chapextoso. ¿Te encuentras bien? Bien, sí. ¿Tú? Sí. Cal. Trabajo contigo hace tiempo. Nunca te había visto hacer algo así. Hemos pasado por el infierno juntos. Y... Conozco el riesgo que tomaste por mí. Espérame tantito. ¿Algo? ¿Por qué? Continúe. Es que... Es que no sé cómo pagarte. Ni lo menciones. De verdad. Oye, no te preocupes por mí. Pero este lugar... No es seguro. Deberías... Ya sabes, desaparecer. Solo necesito volver por mi mochila. Tal vez me debe un favor. Ah. Dicen que estaba... En Narcada. Sí. No me verás por un tiempo, Brauf. Sí. Está bien. Cal. Está bien, Cal. Uno de los exiliados de la Orden y los Jedi. Ahí era un Paragüen. Tuvo que salir corriendo. Y ahí nos recomendó que a todos les dijéramos que... Si no quieren ver spoilers o algo... Estén... Estén... O sea, sí... Bajo su consciente... Ser de que... Van a ver cosas que... Literalmente les van a hacer así... A los que son... Fans o les gusta Star Wars. Son seguido las películas. Nos recomendaron incluso decirles a ustedes. No, mames. Me va a vender, güey. Me va a vender, güey. Este güey me va a vender peor que el lechero, güey. ¿A dónde vas? Ah, este güey me va a vender peor que el lechero, güey. No, mames. Ya lo vi, güey. ¿Qué? 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 ¿Qué pasó aquí? No, ya me vendió con los del Imperio, güey. Ok. Eso no me lo esperaba, güey. Oh, my God, güey. Oh, my God, güey. Oh, my God, güey. Ah, ese ya lo tapan, si es cierto. Vamos al cumpedote. El tren se detuvo. Sí, algo está pasando. Sí, ya me vendieron. Todos de pie. Identificaciones listas. Sí. No, güey. Tate. Sáquenla. La IFE, este... Modificada, güey. Otra, otra. Inspección por contrabando. Sí, no maté a uno. Sí, Converse. Nada más es modo historia. Este es single player. No existe multiplayer. Pesa 53 gigas. Más el contenido adicional, 58. Oh, shit. Un retén de federales, güey. Ya valió. Ya llegaron los federales, güey. Híjole. ¿Estos son todos? Sí, segunda hermana. Buscamos a un peligroso fugitivo. No es un anarquista como... Sino un devoto de la traicionera Orden Jedi. Ah, sí. Esa es mujer, por si lo saben. Es la novena hermana. Resultará en una acusación de sedición. Sí, Lucio. Entrégate ahora. O todos los presentes enfrentarán una ejecución sumaria. Ah, no seas marrano. No mames, bro. Yo... Trabajo aquí desde hace mucho tiempo. Antes de la guerra. En el ajuste y rearmado de naves. En la nueva galaxia. ¿Qué es la sinapsa? Luego llegó el imperio. Los ingenieros... Son yatarreros. Los obreros... Empezaron a trabajar. Braav. Todos sabemos la verdad. Solo que... Tenemos que decirla. Para el imperio... Todos somos prescindibles. Sí. No somos. ¡Oh! ¡Nos estás marrano! Sí, matió. Tráguense la perros. ¿Escuchaste el comunicado? ¿Un Jedi? Atentos. Es el traidor. ¡Dispárenle! Contacto confirmado. Disparen a matar. ¡Arribalo! ¡Rápido! ¡No veo! ¡Tengo un disparo limpio! ¡Esto no me... ¡Lleva la puerta de carga! ¡No seré derrotado! ¡Una salida! ¡Debo seguir! ¿Dónde vi entrenando esta mañana con el resto de nosotros? Decidí descansar. Así es como me preparo. Así te preparas para la muerte. Descansarás al morir, Stormtrooper. ¡Escuché algo! ¡Espero confirmación! ¡No seas del chiquito! ¡Alguien! ¡Quién sea! ¡Ayuda! ¡Eres demasiado rápido! ¡No puedes huir de nosotros! ¡Ya fallarás! ¡Ok! 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 ¿Esto para qué? ¿Esto para qué? ¿Esto para qué? No dejen que les dé Oh, ok Ok, ok, ok La primera muerte Revivir Z, Z, doy de vueltas Z, normal Ok, cambio de objetivos con el de en medio Es que en el apartado no te permiten cambiar controles Y lo peor es que no hay manera de De hacer los cambios Pero ya Ya vi que hacer Ok, perfecto Ve al frente Para el tren No, ay, no Debo cubrirme Debo avanzar entre ráfagas Ahora Ahora Más rápido Está aquí Estoy listo Le rompieron las patitas El acoplamiento Le dispararon Debo bajarme No, no, no Esto es malo Solo queda subir ¡Suscríbete al canal! ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Sí, sí, el soundtrack está tremendo ¿no? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Ahora qué? ¿El tren se detuvo? ¿Quién eres? Fue Karagut, comandamos. Fue Karagut, comandamos, comandamos. Fue Karagut, comandamos, comandamos. Fue Karagut, comandamos, comandamos. Fue Karagut, comandamos, comandamos. Fue Karagut, 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 comandamos. Fue Karagut. Fue Karagut. Fue Karagut, comandamos. Fue Karagut. Fue Karagut. Fue Karagut. Fue Karagut. Fue Karagut. ¡Tun, tun, tun! Mi maestro, Yaro Tapal era un genuino guardián de la república. Él era un héroe. Escucha, algo me pasó durante la purga. Sobreviví, pero mi conexión con la fuerza se dañó. Cuando medito, si bajo la guardia, pierdo el control. Es como volver a ese momento en el que... Sobreviviste, Kav. Y no estás solo. Ya no lo estás. Estamos llegando a nuestro destino. Bogano. ¿El simulador de comida? La verdad no sabría qué decirte. No me llama la atención. ¿Ves aquella estructura? Creo que esa bóveda posee la clave para reconstruir la Orden Jedi. Pero solo alguien intenso en la fuerza superaría su prueba. Y como tú ya no eres una Jedi, necesitas de mí. Sé que no confías en mí. Y yo no sé si confío en ti. Pero tenemos un enemigo en el mundo. Te contaré más de mi plan una vez que llegues a la bóveda. Pero... Yo creo que sí. Hasta entonces, creo que deberías comenzar. Pero muchísimo más adelante. Ahorita todavía no creo. Muy, muy pronto. Que la fuerza te acompañe. Yo creo que sí va a contener ahí unos spoilers muy cerdos, güey. Para lo que continúa después de... De todo esto, güey. ¡DVD! ¡DVD! En verdad no sé. ¡Uy! ¡Un bichito! Supongo que estoy buscando a un Jedi. Pero si ya hay uno por aquí... ¿Por qué me necesitas ir? ¡Uy! ¡Los Ewoks! Están bien chidas esas cosas. Embry se esconden. ¡Uf! Este parece un lugar seguro para... Este parece un lugar seguro para meditar. Solo necesito concentrarme. No brinco tan alto. ¡Qué medito! Punto de guardado. A lo largo de la aventura de Kal. Hay puntos de guardado. Asegúrate de interactuar con ellos para guardar tu progreso. Los puntos de guardado. ¿Cuál puede descansar? Kal. Perdón. ¿Puedo descansar y ser puntos para adquirir nuevas habilidades? ¡Uf! Así descanso. Supone que subo mi salud. Ok. Pero los enemigos reviven. Ok. Eh... Arbol de habilidades. Usa tu punto de habilidad para aprender ataque pesado. Ok. Para volar chollas. Solamente contra los enemigos más de... Perfecto. Arbol de habilidades está cerdo. Es noto. Máximo de Kal. La máxima. Pede avance. Ataque con salto. Toque superior. Pata de evasiva. Ataque de carreras. Ataque con salto. Usa la fuerza. Fuerzas máximas y habilidades. Abre el sable. Ahorita te lo saco, mira. Si tú tomas un punto de control... BD-1. Hola. BD-1. Soy Kal. Sí, estoy bien. Es que... Busco a alguien. No, no a ti. Yo... Busco a un... Jedi. Creo. Aguanta. ¿Conoces a los Jedi? ¿Qué sabes? Oye. Espera. BD-1. Para que sepan... ¿Lo hackeaste? Gracias. El nombre está basado... En las siglas de Buddy. Buddy. B-D-1. Buddy-1. De amigo. Es la bóveda que mencionó Seer. Ahí debe estar quien me espera. Uh. 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 Y se lo toquen. OK. 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 Uh. OK. Uh. Uh. personalización, ok, aquí te va el sable está bonito, ahí te va oh, vuela el pasto se ve chido, se ve chido está bueno, está muy bueno ajá, pirro, bonito, eh en habilidades, pues sabemos que tenemos abrirlo mapa, ok, frascos de estimulantes con la Q mapa con M, ataque básico normal, ralentizado puedo personalizar mi poncho o sea, la del chatarrero de Braca el BD1, tengo el BD1 carmesí, vamos a dejar el original el mantis, los colores esta, ok se supone que tenía manera de cambiar mi sable de luz pero no tengo idea donde se haga son las 2.45, estoy viendo en tu directo jajaja, pirro, donde andas, en que parte en que parte nos visitas ya te había visto por aquí ¿alguna idea? ¿de algún modo debemos cruzar esta brecha? ¿estás en Argentina? ¿una tirolesa? Chile, está en Chile, está en Chile, ¿no? ¿tengo control? sí, sí tengo, pero no me gustó cómo se movía prefiero por mucho al teclado del Mars yo lo sé pero quiero explorar algo por aquí ups ok ¿qué es este lugar? ¿qué es este lugar? el Jedi estudiaba desde aquí la esfera que está arriba aún puedo sentir su entusiasmo meticuloso apunte escritos a mano sobre la esfera de energía de Investor Humboldt a a a todo a ¿Qué es eso? ¿Por dónde subirían? De esa lado parece que pudiera subir, ¿no? Pero no. ¿Ese punto qué diablos? No tengo el poder para jalar objetos todavía. ¿Qué harían ustedes? ¿No puedo brincar para allá? ¿Bincar a la bola? No, tampoco. ¿El tubo a tu derecha saliendo? O sea, ¿pero te refieres yéndome de este lado? No, 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 no. Esa cosa debe oler peor que Grease. Una ranota. Ok. ¿Le daremos? Yo creo que no voy a poder. Pobre, lo mataron. ¿Intentó defender a su familia? ¡Vámonos a lo brigo! ¡Uy! ¡Madre, perro! ¿Qué onda, Sixala? ¿Lo estoy jugando en bajo o no? Está en alto. En ultra todo. ¿Lo mató, güey? ¿Y si me da la madre, perro? Vamos a intentar. No mames, está bien perro, güey. ¡Woohoo! No, ni madres. No, güey, no tengo suficiente. No, güey. Cuando ataca, se queda quieto esa debilidad. Sí, güey, pero de un madrazo te baja todo. Tengo muy poca salud. Una putiza si me la aviento, güey. Ya me dejó bien madreado. Yo creo que sería aplicarme chido, tener un poco más de salud, ¿no? A ver, vamos a recuperar toda la salud y vamos a ir a darle en su madre. Vamos a ver si se deja. Porque puedo hacer dash con Z. Es retroceder. Y doble es para acá. Los dash son para los lados. Vamos a ver. Ya que estoy viendo, lo vamos a ver. Me ando yendo al vacío, por pendejo. De un putazo te baja todo, güey. Oh, la verga, güey. De un madrazo te baja todo, güey. Necesitarías tener más salud, güey. Mucha más salud, güey. Necesitaría tener, yo creo que ya unas perlillas, ¿no? Para tener más salud. Porque literalmente no lo puedes ni siquiera congelar, güey. Presioné uno y no lo congelas, güey. Ni siquiera lo puedes congelar a la verga, güey. Lo bueno es que puedo regresar, no es necesariamente... Sí, güey está. Sí, güey está. Esos sí están más, pendejitos, güey. Vamos a romperle su casa nomás porque sí, güey. Alguien usó este espacio como almacén. Guardaban comida y suministros. Despensa. Ok. Sé que era algo importante. Uy, le chingó la patita. ¿Se pueden fijar los enemigos? Sí. Sí, sí se puede. Incluso tiene el fijado automático, pero no. Pero aún así siento que todavía no tengo la fuerza para irme a atascar con esa lagartica, güey. Es tu brazo, conector, pero esto te ayudará a moverte por ahora. Muy bien. Pruébalo. ¿La bóveda? Sí, hacia allá me dirijo. Bien, pero primero tenemos que salir de este lugar. Oh. Oh. Sí está la personalización. Sí. Verde o azul. Azul. Switch. Cercaduras. Las tienes que ir desbloqueando. Ok. Eso está chido. O sea, si ahorita quiero el verde. Oh. Abidi, eso es pequeño para mí. No te preocupes. Descubriré cómo salir. Algo angosto, pero puede funcionar. ¿Eh? Están muy buenos los gráficos, ¿eh? Para el tamaño que tiene y... ¿Y el estudio que lo hizo? Digo, ¿qué? Está muy bien. Esas enredaderas llevan a algún lado. Ojalá resistan. Ah, me duran las cápsulas. Ahí es donde tiene que entrar. Estoy bien. Dos cápsulas. Ah, mira. Ya me puedo curar. Entonces, ese güey me pega y ya me puedo curar. ¿Un estimulante? Sí, que me sorprendes. Está mejor. Día, decía yo, güey. Si no podía agarrarme a madraza sin poder curarme. Imagínate. Su puta madre. Está bien. Ven, sube a bordo. Sí. ¿Cómo llegaste aquí? ¿No recuerdas? No había conocido a Android. Ajá. Exactamente, mis sus. Bueno, ahora sí. Tiene la cara parecida a Jeremy exactamente de este... De Gotham. ¿Quién sabe si sea él? Pero fíjate que, por ejemplo, me pasó ahorita en la serie... Perdón, en el juego este de Need for Speed Hit. Yo dije, el actor es Johnny Cruz. Dije, es Lucio, el de Overwatch. Sí, sí es Johnny Cruz. Pues, pudiera ser que sea Jeremy. Pudiera ser. Ya, 62%. 62% explorados, 02 cofres. Ok. Cofre. Aquí está la nave. Todo esto. Estoy aquí. No te permite ver los niveles. Está bueno. Ok. No necesitaba abrir nada. Después, follow me this is... Bienvenido. ¿Hay un cofre ahí? Es mi idea. Mira, un cofre. Sí. ¿Al Jedi le importaría si tomamos sus suministros? ¿Encontraste algo, BD1? En o Córdoba. Ah, pues, en o Córdoba fue el maestro de Sere. De Sere, perdón. De Sere. Ah, ok. Ok. Vámonos, BD1. ¿Narugui? Alá, alá con el robocito. Se me sube, se me sube. Es que el juego se ve... Ahí es a donde debemos ir. Es arorísimo, BD1. Puedo sentirlo. Es un orgasmo visual, BD1, la verdad. Se ve muy bien. Ese bicho sí que es grande. Ah, son... Son castrocitos, eh. ¿Eh? 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 Ah, yo creo que sí, ahorita... Ah, pero el robot no pudo pasar, ¿te acuerdas? No, no llegó... Tal vez ahorita que ya lo sigo, sí. Ares inaccesibles, ok. Es en la parte de arriba. Y no hay inaccesible. Ahí. No puedo llegar ahí. Tendremos que hallar otra forma. La parte de abajo... Si hay una puerta. La parte de aquí. Puente. Pero tengo que bajar por la naturaleza de este lado. Si no, me va a matar. Tendremos que subir... ¿Sí? O brincar para allá. Exacto. Bien. Alcaja, ¿de qué hablas? Ahorita necesito llegar a ese lado. Ah, ya me acordé de la mamada. La caja, elige la caja. Este pendejo. Chepani. Alguien que quería llegar a la bóveda usó esta herramienta. Una herramienta que tú le hiciste a un viajero para llamarle a ustedes era... Es un meme. Sí, güey. Por eso te dije, ya me acordé, güey. Ok, aquí hay unos jeroglíficos Jedi. Literalmente... Acá abajo hay algo. No. Sí. Está muy, muy chido. No material para poncho, alba, embongano. ¿Puedes cambiar tu poncho en el menú pausa? Ah, perro. Hombre, yo quiero uno de Jalisco. Si no, no quiero ni madres. Jalisco, balón. Ah, el perro. ¡Hola! ¡Corre! Me sacó un pedal esa madre, güey. ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Quítate, güey! Estoy buscando. ¿Aún sigues ahí? ¡Ah, la verdad! ¡Espérate, perro! ¡Espérate, perro! Es como un Dark Souls. ¿Puedo cambiar? Algo. No puedo decirte que no. Hace el dato me metieron la potisa de mi vida. Ok, hay varias cositas aquí. Supongo yo que son caídas altas. Si yo caigo de aquí, me mato. Ah, no, ya vi. No me mato. Tiene contenido online o es únicamente offline. Es totalmente single player. No vas a obtener absolutamente nada más que el single. No tiene contenido multi. Multi. Shhh. Shhh. Una semilla. Ok. Una semilla. El juego es gráficamente hermoso, eso sí, déjame decirte. Está muy muy bien, he hecho la traducción, igual está muy bien. Por si eres de los tipos que no buscamos un tío Jolinesh. Está muy bien, eh. Güey, oí algo que está ahí bien cabrón haciendo ruido, ¿no? ¡Hala verde! Yo dije, hay algo que está haciendo ruiditos raros, güey. Che dragónzote a la shit ahí arriba. Hazlo otra vez. Es difícil, maestro. Sí, el camino es difícil. Podrá parecer imposible, pero con persistencia y la fuerza como tu aliada, superarás cualquier obstáculo. Dominarás cualquier camino. Ahora, trabaja para alcanzarme. Bien, palacuán. Ahora, alcanza mi posición. Lo logré. Con persistencia y la fuerza como mi aliada. Recordando viejos trucos. Por aquí no creo que puedo subir, está muy cabrón. Pero quiere decir que es muy probable que después de un lapso, ya pueda pasar por ahí. Nice. ¿Podrías mostrarme ese atajo de nuevo? Ok, ya puedo. Ah, ya puedo brincar donde tampoco podía. Ya, ya, ya. Ok, ok, ok. Hay algo. Vamos a llegar ahí. ¿Qué será? Gracias, mamón. Ok, vamos ahí. Let's go. Oh. Esta área era usada para meditar. Por alguien cercano a la Orden Jedi. Nice. El 9 de meditación, bienes con unidad. Quien quiera que haya estado aquí donde conocí a la Orden Jedi. Uf. Entonces para regresar. In. Ja. Borro sobre este muro. Subos. Sí, el juego se ve excelente. Aquí arriba había otra cosa. Perfecto. Oh. Ok. Vamos a guardar. No quiero que pase nada más. Guardamos. Salimos. Y de aquí es... De aquí. Ok. No brinque lo suficientemente rápido. Ok. 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 Voy a subir un nivel aquí. El dueño de esta bolsa la trajo de Coruscant. Sentía en frustración con el Consejo Jedi. Ok. Eso no lo puedo mover. Definitivamente tiene la fuerza. Necesito algo más. Esa es otra técnica. Por el momento no puedo ir por ahí. Eso me debería aparecer algo aquí que no. Por eso tampoco puedo mover ese. Por eso me sale en rojo. No puedo subir. Eh... Ok. 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 Se huy me sacó un pedota. El combate está bastante entretenido. El nivel que lo escogí está bien por el hecho de que se sienta más real por el hecho de que tienes que bloquear antes de pelear. O sea, no puedes llegar y Matt muere, muere, muere. O sea, tienes que... Llevan su lapso de entre disparo y disparo. Es que el mendigo Ogdo Bogdo está cabrón, güey. ¿Ese mendigo Ogdo Bogdo, güey? Muy agresivo, con velocidad impresionante, gran higiene resistencia al sabre del uso. Güey, está cabrón ganarle, entonces es normal. Muy valiente. D.I.Won. Para controlar ese dispositivo no se lo repara el brazo conector. ¿Qué encontramos? Braje y sabiduría. Ah, pero nada más le reparé la patita porque el brazo conector todavía no lo pude reparar, es cierto. Ah, ese dragón sótico está bien cabrón, eh. No, no, no. No, no, ya vi. No, no, ya vi. Es abajo. ¿O no? No, sí es arriba todo. ¡Ay, papá! ¡Tus hijos vuelan! Ok, tiene que ser más adelante. Casi cuando se acabe. Ok. Corre, brinca. Corre, brinca. ¡Ay! ¿Por qué no alcanzo? ¡Es pendejo! Vamos a guardar. Ok, no puedo guardar. Espero que no puedo estimularme. Nada más será más largo. ¿Qué es lo que? Ven aquí, puerco. Tiene la ficha. Aún no hemos terminado. De acuerdo, de acuerdo. Tal vez habrías ganado. Tal vez. Rest. Tengo un punto disponible. Porque si irían ustedes por vida máxima de cal. Por golpe de avance. Yo creo por salud, ¿no? Vamos a irnos por salud. El juego se ve hermoso, fiché. No me te digo. Buen trabajo. Es una estupidez de gráficos. No. Ninguno, güey. No se me ha crasheado. Ni he tenido problemas de cuadros. He estado estable totalmente. Sí, sí, sí. Sí, sí. La estructura ha estado aquí durante siglos. Parece que la única forma de abrirla es usando la fuerza. Esto me huele a cuando Darth Vader se encuentra de frente, ¿no? Que es como que una revisión. Increíble. Oh, no. ¿Vas a escanear? Reconozco este lugar. ¿Estás bien, Bidi? Bien hecho. Seas quien seas. Enocórdoba. Pasaste la prueba que dejé atrás. Y lograste acceso a la bóveda y a este archivo. Uno de muchos registros cifrados guardados en el troide. Soy el maestro Inocórdoba. Tal vez ignore tu nombre, pero conozco tu propósito. El destino de la Orden Jedi está en tus manos. Este sitio, esta bóveda, es un templo sagrado. Erigido por una civilización extinta conocida como los Cepo. Meditando aquí, se me concedió una premonición a través de la fuerza. Una visión del fin. Deposité en esta bóveda un holocron Jedi. Contiene una lista de nombres y ubicaciones de jóvenes sensibles a la fuerza en toda la galaxia. Adelante hallarás la cámara interior de la bóveda, pero también otra prueba. Solo puedo confiar este holocron a alguien que haya seguido mi camino y entienda. Busca las tumbas ocultas de los tres sabios y aprende a percibir los misterios de la fuerza como los Cepo lo hacían. En este droide hallarás todo lo que necesitas para triunfar en este viaje. Ve al mundo de los Cepo. Ahí encontrarás paz en el ojo de la tormenta. Buena suerte, Jedi. Y que la fuerza te acompañe. ¡Gracias! 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 Creo que eres tú a quien debía conocer. ¿Sabes? Hace tiempo que yo estoy solo. Sin ningún propósito. Solo escondido. Eso no es vida. No para un Jedi. O un droide. Tal vez Sir tenía razón. No hay por qué esconderse. Oye, ¿quieres conocer a unos amigos míos? ¡Sí! No hay por qué esconderse. ¡Gracias! ¿Cómo te sientes, BD1? Bien, me alegro. ¿Todo va bien? Me alegro. Ok, ya no hay nada importante aquí. Vamos. No, es que yo todavía no me la puedo mader a la lagartija. Ok, a la lagartija, no creo. Ok. 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 Yo. Ok. ok toma la perro está aguado sacó un pedote se te cumplió el sueño el lagartijón hay algo más y yo no ir a lagartija lagartija me la agarré y se la azoteé en la cara es extraño que una cultura tan pacífica tuviera cierta fascinación por un lugar tan oscuro oscuro o sea que es el planeta de los Sith tss Undedat Tiene como que dar y No, that no mierda. Vamos a guardar. Debería ser más rápido que al entrar. O sea que ya es probable que pueda ir a donde hace rato no pudimos. ¿Qué van a hacer? Está muy bueno. Los gráficos están bien pendejos. Los gráficos están bien pendejos. Yo siento que aparte de ahí, en esa parte debo de ir hacia allá. Hacia allá. De aquí y acá. Me bota. No. Ahora que lo termines me lo prestas como antes prestábamos los juegos. Sí, ya no hago. Ahí encienden. Siento que me hace falta alguna habilidad. Para poder jalar objetos. Porque ese es un cofre. Literal es un cofre. Ah, ok. Ya, 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 ya. Ok, no. Ah, definitivamente no. 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 un cofre, de aquí no puedo brincar hasta allá, y los ventiladores, si los prendo, no me van a elevar, eso es más que obvio, cabrón, acá arriba, no, acá arriba, no, ya veré luego como diablos hacerlo, es que los puedo encender, pero obviamente la potencia, no, ya me pasó, te vuelan las patas, porque ese literal, si lo puedo parar, no hay una salida por ahí, no, no la hay, no la hay, es que estoy muy seguro que tiene que ser aquí así, pero luego esa parte me bota así terriblemente la mierda, no puedo tirarla, incluso todavía no tengo poderes de poder tomar alguna pieza y aventarla, no los tengo, estoy seguro que voy a poder hasta después, ahorita no, por eso voy a dejar esa caja pendiente lo que sí, vamos a partirse la pinche lagartija que estaba acá dentro bueno, este de aquí sí está más perro, entonces no no es el mismo, holy shit, ese Ogdo, Ogdo que está ahí es más cabrón que el otro o tengo que tener un poquito más de cautela, no, tenía mucha más salud que el Ogdo, Ogdo original, el que estaba al principio muchísima más salud top 10 de las escenas más brutales del anime, sí a huevo, creo que era mejor tirarse en los ventiladores, sí a huevo nada más hay que darle su timing, ahora vamos a ver si podemos, vamos a hacerle otra prueba al güey subí de nivel y me mató eso le pasó hace rato a un streamer, güey, te sube de nivel y te muere, o sea, no deben de hacer eso te sube de nivel y mueres, güey ok todavía no tengo la suficiente fuerza para matarlo al Ogdo original, güey no le hagamos al pendejo creo que se acaba de ver que no hay MX como no más está bueno, sí, sí está bueno está muy chido y gráficamente y gameplay 10 de 10 a veces gráficos, perro ve estos malditos gráficos sí creo que ya lo sabías pero bueno, está en 69.99 la edición deluxe y si, todavía no puedo mira las cosas están bien chidas ahí arriba es un dinosaurio, no sé qué sea y aquí hay unas madrecitas bien chidas lo voy a escanear en el Buckling los animalitos están chistosos se ven como unos gatitos, no sé qué sean ni que fueran pokémones, perro no, no ¿tú sabías de BD1? sube a bordo hablaremos adentro BD1, él es Gris hola Gris ¿qué es eso? bájate de mi sofá oye, bájate de mi sofá largo y de aquí fuera él es BD1 es un aliado no me interesa eso ¿tienes idea de lo difícil que es quitar manchas de aceite de la tela de tejido de Potoli? creo que no ay, espero que hayas encontrado algo mejor que este droide ay, cálmate Gris eso hizo cuéntanos, Cal la bóveda fue construida por una antigua civilización, los Cepo un Jedi llamado Hino Cordoba escondió algo en ella ¿qué es lo que escondió? un olocron de los archivos no aguarda un momento un momento un holocron almacén información pero solo accesible para los Jedi aguarden creo que tengo uno por aquí usa la fuerza soy el maestro Obi-Wan Kenobi lamento reportar que nuestra orden Jedi y la república sucumbieron con la lista de sensibles a la fuerza restauraremos la orden Jedi y venceremos al imperio bien, no hay problema hay que ir allá pero el olocron yace al fondo de la bóveda y para obtenerlo hay que seguir el camino de Córdoba mencionó algo sobre el planeta Datomer y el hogar de los Cepo entonces ¿a dónde vamos? solo pregunto porque estaba pensando en hacer algo de Córdoba ajá, exactamente yo creo que algo va a tener que ver porque vas por ese camino para llegar a al imperio mejor oportunidad que tenemos contra el imperio ¿qué piensas de eso? más bien una nueva esperanza perdón ha sido una nueva esperanza yo no puedo esconderme del imperio así que no tengo otra opción Cal, mientras estés vivo siempre habrá una opción ¿estás con nosotros? Kazuki uy, no la única y espacial digo, ¿qué? es tu decisión estoy ocupado necesito pensar que cocinaré ok ¿hora de irnos? genial odio estar sin hacer nada Dathomir Sifo o ganó 56% explorado 4 de 16 cofres y 2 de 6 secretos ¿a dónde vamos chavos? Sifo o Dathomir 6 cofres 14 secretos si está pesado este es más pequeño 16 cofres 4 secretos está más cabrón vamos a Sifo yo ni me acuerdo nada vamos a Sifo güey no seas cabrón güey cuando era más joven solía mirar toda pieza que encontraba en los archivos Jedi ¿eres crítica de arte? las admiraba cuando me convertí en buscadora pude ver algunas en persona tantas culturas diferentes en la galaxia y cada una tenía sus propias obras de arte impresionante güey está cerdísimo esto ¿eh? ¿what? estamos a punto de salir del hiperespacio siéntate me va a dar algo perros tal vez no es el mejor momento para aterrizar si es algo extraño el viento interfiere en nuestras comunicaciones Cordoba me habló de hallar paz en el ojo de la tormenta podría hallar un asentamiento en medio de ella bien vamos para allá eso dijeron estoy segura que todo está bajo control maldita sea porque soy mexicano es un poco complicado ay no mames ay no seas pendejo Ay, diablo Es que, güey Ay, güey Las sacudidas no te harán daño Diablos Y entonces la noticia del güey que se mató a sacudidas Qué diablo, ¿no? Buen trabajo, lo hicimos, lo hicimos Espero que no estés ahí ¿Qué estás mirando? ¿Con quién hablas? Ah, con mi nave La Mantis Buen hombre, ¿no? Intimidante ¿Qué sabes tú? Tal vez nunca has pilotado una nave Quizá un día te enseñe Cuando termines tus asuntos de Jedi Hasta te haré un descuento Güey, se ve asquerosamente hermoso el juego, güey Estás pendejo, güey ¡Ah! Vida azul Aspecto de Vida 1 O sea, los mundos son explorables grandes ¿Eh? ¿Quién es el protagonista? Kahl Él Él es el protagonista Kahl Ah, no te acuerdas de él Ahí te va Esta historia es canon Esto es después de la orden 66 Cinco años después de la orden 66 Esta historia es cinco añitos después de que el Darth Sirius diera la orden Son cinco añitos Uy, se lo están comiendo Que se lo coman Vamos a ver qué de este lado Y ahorita vamos a ver qué Que onda con el que se andan tragando ahí Supongo que por aquí no voy a poder pasar Porque está en rojo la puerta ¿Qué? Bien hecho Los dos contenedores de almacenamiento pueden transportar bienes frágiles El exterior de este techo de un metal pesado que resiste Con facilidad a los fuertes vientos de Cifo O Cifo Oye ¿Qué encontramos? Material para otro poncho Me quedo con el original No se mueve Imaginé que aquí no iba a poder pasar Esa es la salida de cuando termino todo el desmadres Supongo yo Cuidado, BD No son amigables ¿Otra vez? Me acuerdo que decían Sí Cuando termina la batalla de los Sith Mira unos niños, rata Cuando termina la batalla de la venganza de los Sith Este En esa área, güey Después de eso Ves que ejecutan El imperio Me encontraron, Cifo Si estuvieran siguiendo a la Mantis Ya nos habrían rodeado ¿Estarán buscando las tumbas? Esperemos que no Hice funcionar nuestra comunicación Probaré lo mismo para interceptarla de ellos A ver, mira Minecraft, Minecraft ¡Holo! ¿Ya te vas a retirar a este Mateo? Arale pues, cuídate No estamos viendo Descansa papu Y quieres poner por aquí Dato de la vuelta Te agradezco ¿Puedo ir a ver acá? ¿No? Una madre usó esto Para abrigar a su hija Estaban oyendo de algo No mames ¿Qué pedo? ¿Dónde fue eso? ¿Que era tu casa? ¿O qué onda? Que mal pedo Color dorado Estimulantes Debe ser Aquí Espera ¿Puedes llevar más? Gracias, BD1 Tres Sí, a fuerza Verga ¿Y supiste quién es? ¿Tienes un CCTV? ¿Tienes un있는 канал? ¿Tienes un busco a ver? ¿Mira que haya un busco? ¿Sabes? ¿A 일반 de barón? ¡Apppppppppppppppppppppppppppp Ah, pues la idea es que se vean esos pinches lacras, güey. ¿Qué? Y no le pones candado. Pues yo creo que ha de haber sido en unos segundos, ¿no? En un ratito en lo que te metiste y adiós. Ajá. O sea, ¿afuera de tu casa, en tu patio o fuera afuera de tu casa, güey? O sea, ¿la dejaste estacionada tantito con la direccional doblada, güey? ¿O qué hiciste, güey? Porque ves que volteas y le... Afuera en la calle. Pero ¿le pusiste seguro, güey? O nada más la dejaste así derecho, güey, la neta. Minecraft, Minecraft. No tenía seguro, estaba arriba de la banqueta. Híjole, ¿cómo te explico que la cagaste, güey? Nunca te confíes de esas pinches ratas, güey. Ahí sí la cagaste, güey. Así tenía el seguro. O sea, si le habías dejado lo que dejas la... Es que volteas lo que es el manubrio. Con la direccional apuntando normalmente hacia la izquierda. Y le pusiste el seguro y aún así se la chingaron. Mucha gente cagada. Determinación y deber, nuevo emisor. Ah, nice. No, pues no. ¡Es urgente! Estoy seguro de que te venceremos. Soy el único que querrán. Dele, perro. Verga. Y se pasan de lanza, güey. Pero pues... Ya te la ayunó aquí en México, güey. Les va de ti, güey. Donde sea, güey. Eso fue en... En Texas, ¿no? ¿Dónde pasó, ficha? En tu casa de México. Verga. Entonces, es México, güey. Irina, ¿no? Irina, ¿no? No se parado. A este lado. Todo es mentira. El imperio solo quería esta tierra. Vale. Este güey. ¡El descanso terminó! ¡Disparen! ¡Aquí vamos! ¡He batido! ¡Aquí vamos! 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 Uy, pensé que había algo ahí. Estaba dando vueltas esas malas y como... ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Vuelve aquí! ¡Eh, güey! ¡Eso es mal! ¿Encontraste algo, BD1? ¡Está... ¡Ah! 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 un salto la fuerza es un ataque bajo usted de la fuerza fuerza máxima de cala aumentada yo creo que nos vivíamos por más fuerza, después ya las habilidades chidas máxima fuerza máxima salud y después posteriormente ya ataques más perros no descanso porque si descanso van a salir todos los enemigos esta es la puerta que no puede abrir, literalmente la de la salida está tan tranquilo desde que reubicamos a los aldeanos sí, lo único por lo que hay que preocuparse es la fauna local pero simplemente puedes evitar ¿qué había ahí? por supuesto, no hay nada malo qué estúpida mosca ¡ahí viene! ¡cuidado se acabó! ¡todo terminó! ¡ah! ¡cómo me dio dos veces con el enemigo! ¡che chismoso! ya se había muerto y todavía me dio el sablazo Dios perro espero que estés listo ¿tienes miedo de ser herido? vale, perro brazo conector va, que va Juanca, nos vemos le voy a dar otros 20 minutos son las 7, 1 y media está muy bueno eh, Juanca la verdad uff más no pronto sí, o sea realmente está muy bueno si tienes la oportunidad de de comprarlo la experiencia después obviamente yo creo que vale la pena está muy, muy bueno va, que va Juanca descansa vamos se hizo la luz ¡ay! se lo comió el niño rata ¡hala! pinche cosa fea me das una mano estoy mejor ah, ya cuando hay esos hoyos ok eso va a estar bueno estúpida mosca wey que diablos ahí ahí no, está acá ahí ahí eso parece ser un problema eso parece ser un problema oh pendejo ¡dame un estimulante! ¡ay wey! me eché el estimulante y el wey me dio un pornazo de frente wey pendejada wey voy a salir a esta casa a la mierda sí voy a salir a esta casa a la mierda oh, no pensé que iba a salir muy, muy lejos vamos a cambiar de lugar vamos primero de este lado a ver que encontramos ya había ido al otro me metí un recontravergazo ese pinche chivo ok te ponen chido el desafío porque si te matan los enemigos vuelven a salir jajaja perro eso está bueno te hace subir el nivel mientras sigues wey no es tan fácil estar ahí pobre te deja los objetivos hechos pero los enemigos vuelven a salir quiere decir que ahorita el wey va a repetir la caída 3, 2, 1 vas para abajo encontraré una brecha la cagué ok ahí no tiene que dar hacia arriba ahí y ahí no percibe la Q qué pendejo toma la perro ok quiero hacer fire ¿cómo andamos? vilac vilac ¿cómo andamos? fire ah son qué pedos ala ver ala ver ala ver el wey me aventó un pinche misilazo de lo lejos wey qué verga uy no sé cómo voy a terminar yo en el wey yo en el wey me aventó un misilazo desde el otro lado y se pasó de verga ok no me pasas de verga acá naciendo son 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 cómo estás está vas a de verga niño rota no la cagué no no se me pela el pedo aquí ahí no lo compres full consigue el origin plus pass y te lo dan nope no está para origin plus pass no está wey decidieron que este juego queda afuera hasta del premium wey así de huevos es perro por qué no sé ahorita crees que si sea voy a comprarlo si eres fan de star wars si quieres seguir la línea temporal cinco años después de holo verga puedes puedes ayudarme está muy bueno o sea realmente yo creo que si la idea es que quieres seguir esa parte de star wars la verdad si está bueno yo siempre es más yo incluso estoy con una intriga wey de que hicieran una película basada en ese lapso que se pierde todo de obviamente ahorita ya van a salir no mandalorian el juego fall in order mandalorian obi wan todo eso va a ser el lapso que no vimos antes de llegar a la nueva esperanza todo eso va a ser como que el canon para llegar ahí vale la pena por eso o sea yo por eso estaba así esperándolo wey epas es de verga ala no wey como vergas mato a este pendejo solo hago mi trabajo como puedo hacer que ese wey se muera no se puede o si no se puede para mandalorian no puedes o si o puedes utilizar vpn para disney plus no ves que netflix ya no se pudo no es que lo haya hecho o sea que estás diciendo que si ah perro ya viste que tal esta no se pudo no se pudo Sí, me imagino, obviamente. Primero tengo que matarlo él. Está hasta de amarillo, ¿ya se dieron cuenta? Ok. Nice. ¿Comprestoy en Premiere Star Star Wars? Que yo sepan oye. Que yo sepan oye. Igual ya lo dijeron que sí, pero normalmente habían dicho que no. Ah, pues entonces sí se puede. Me aseguro de que sigas ahí. ¿Todo bien, BD-1? Me alegra oírlo. Debe ser uno de los Evo. Vamos por buen rumbo, ¿no, BD? ¿Cómo está el frío? Relax, Luciano. Pero sí se va a poner perro. Tengo entendido que sí se va a poner bien amarrado. Oh, what? Oye, y es el mismo lugar donde había pasado. Nada más que simplemente ya pude abrir. Sí. 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 Veo. El descanso terminó. ¡Denle de una vez! ¡Fue tras él! Es que tengo entendido Que en todos lados va a estar horrible el frío ¡Encontramos al jedi! ¡Eso te costará la vida! ¡Ahora necesito acertar una vez! ¡Ellos no pudieron vencerte! Fíjate que aquí sí está un poquito relaxón, no está tan pesado Aquí hay dos puertas, no puedo abrir Y vamos por acá ¡Hola! ¿What? Ya no ha muerto Un punto de descanso Todavía no tengo puntos Ah, sí, tengo puntos Ok, aquí entonces sí avanzamos por ralentización mejorada Avanzas rápidamente hacia adelante, atacas a objetivo Mientras avanzas para dar un giro sobre el objetivo ¡Hola, chocalón! Ya está, bloqueo superior Las defensas de calo son mejoradas Por lo que su energía de bloqueo sufre mejor Un menor daño cuando lo atacan Ok Nos vamos por el de bloqueo, bloqueo Ya como sea el otro ataque de levante O sea dar una marometa sobre alguien nada más para tener otro ataque No No ¡Detente! ¡Enfruzo! ¡Eres demasiado rápido! ¡Hola, BD1! ¿Hallaste algo? ¡Oh! Punto de habilidad adquirido ¡Ah, ah, ah! ¡Ahí sí ya! ¡Ahí sí ya vamos! ¡Ahí sí ya vamos! Y así ya nos vamos por un ataque vergas Eso No saldrás con vida de aquí, Jedi Romperé tu guardia Realmente necesito un estimulante Realmente necesito un estimulante El juego se vea servísimo ¡Fuck! ¿Qué había ahí? ¿Qué juego es este? Star Wars da orden caída o The Fallen Order? A ver Ya se está cercano ¿Qué o qué? Abajo o qué Yo no lo descargué, yo soy Gamechanger de Electronic Arts, todos los juegos me los dan para que haga contenido para todos ustedes Y así puedan ver si les agrada el juego y pensar en arquivirlo ¿Por qué ya no me ama? ¿Por qué no te has suscrito a mi canal? ¿Por eso no te amo? No es cierto, no lo sé Los vientos no llegan a ser el Stormtrooper del año 7173, entonces no tienes frío Para cumplir la voluntad del emperador, hemos ocupado Cepo, redistribuyendo a sus habitantes Este planeta no ha arrojado datos significativos ni reliquias para el proyecto Barreno Sus vientos electromagnéticos han inutilizado la mayor parte de nuestra tecnología minera Mientras tanto, más troopers pierden la vida debido a la peligrosa fauna No podremos cumplir nuestra misión aquí Recomiendo que disolvamos el proyecto y dejemos un puesto para evitar que los carrolleros roben nuestra tecnología No hay nada ¡Ey! ¡Un intruso! ¡Vamos! ¡Venle! ¡Voy a derribarlo! ¡Es mío! ¡Ya conseguiré darte! ¡Uh! ¡Estoy muy madreado! ¡Oh! ¿De acuerdo? ¿Qué había ahí? Hago switch de sable, luz, determinación y deber O sea, ya tengo toda la determinación y deber y el otro Y la sangre bien madreada ¡Uh! ¡Ok! Esto va a estar bueno ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Ah! ¡Hoy! ¡Gracias! Wey, llegué a un buen lugar Vinri, vinito, que onda Llegamos a la parte donde el imperio me va a llegar a dar en la madre Y ahí le paramos, va Enemigo detectado, fíjate donde apuntas Capturen al objetivo, piedad y heridos Mantengan la calma, solo tengan cuidado No me separan ni nosotros Mantengan fuego concentrado Está teniendo suerte Disparen al enemigo Cuarente perro ¿Y eso? ¿Que cargaste algo malo? ¿Qué pedo? Un aspecto para el mantis De color se ve el mantis Saca el bugazo, no se ve ¿No se dieron cuenta? Ahora sí Oh, se ve chingoso Muy bien Si yo pongo el poncho De este color La atuendo Está bien así Ya faltó la cancioncita de Tony Hawk Encontré algo ¿Qué es lo que saben? Ni una palabra de Córdoba No creo que el imperio sepa que estuvo aquí Entonces llevamos la ventaja Por ahora Ni una palabra de Córdoba ¿Está bien? Ahora voy a jugar Minecraft al otro lado, por ahí en el metrobús a una pico me tocó ir agarrando como si estuviera en cruz, tengo unas morras que empezaron a empujar contra y ahora si vas bien torcido. Qué interesante, vamos por buen rumbo. No puedo avanzar, porque necesito el power chido ese de aventar las cosas, todavía no lo tengo. Se avecina una tormenta, algo averió al equipo del imperio, siento que algo me atrae más allá de la tormenta. Sigue tu instinto, deja que la fuerza agudice tus sentidos. De acuerdo, haré lo que pueda. Pues llegamos a esta parte, donde ya estamos a punto de llegar al final de la torrecita, entonces la vamos a dejar aquí. Continúo esperando el día de mañana, en vez de agradezco que anduvieran por aquí un ratote. El juego está bastante bueno, recomendado para todos aquellos, resumen para los que acaban de llegar, resumen para los que no habían estado o los que no pusieron atención. Esta historia se basa cinco años después de la ejecución del orden 66 por parte de Palpatine. Eso lo vimos en la película de Star Wars La Venganza de los Sith, entonces es entre ahorita, si lo vemos por medio del canon, estamos entre La Venganza de los Sith y The Mandalorian. Del 1 al 10, ¿qué le das? Gameplay, necesito mejorarlo un poquito, se siente un poco burdo el uso de teclado y mouse porque generalmente el juego está hecho para control, pero no me gusta el control. Le daría yo un 8.5 en cuanto a controles con teclado y mouse, así se te dificulta un poquito en algunas áreas, ya que agarras la onda ya hay pedo. Debería haber un pequeño tutorial para esas teclas porque no lo hay, simplemente cuando vas avanzando vas jugando y vas teniendo que ver cómo lo haces, pero... no, no, sí. Mandalorian es después del regreso del Jedi. Déjame ver. Star Wars... Timeline... Ahorita te digo. Mandalorian, ah sí es cierto, perdón, me equivoqué en totalidad, estás en lo correcto. Mandalorian es después del regreso del Jedi. Exactamente, aquí estamos entre el episodio 3, La Venganza de los Sith, estamos entre... Solo, la historia de Solo, Cassian Andor, Rebels y Obi-Wan Kenobi exactamente. Tienes toda la razón, tienes toda la bendita razón. No sé por qué estaba pensando en Mandalorian, entonces... Bueno, ya corregido, gracias Classnight, este... ¿Dónde se trata esta historia? ¡Ay la verga, ¿qué es esta madre?! Entonces pues... Yo creo que la vamos a dejar por aquí, y antes que nada agradeciendo a EA por dar esta oportunidad a los Game Changers, vamos a darle a descansar, por la oportunidad de estar probando este juego, para que todos ustedes puedan ver qué onda, y este... Espero les haya agradado ahorita el gameplay, cuando salga Obi-Wan la vamos a ver a qué rollo, es serie, es serie, está muy bueno, gráficos, en cuanto a gráficos, ahí sí ya, ahí sí le doy la verdad, la verdad, no le puedo dar un 10, así 10-10, pero sí le doy un 9, vean. Tiene de acorde... Lo iluminaron más de lo que estaba originalmente el juego, lo que lo mostró en la EA Play, pero sin embargo, se ve muy bien. Siento yo, para mi gusto, que las sombras que tenía anteriormente eran un poquito mejores, pero la iluminación ahora hace que el efecto sea más claro, más nítido. Y este... Jugabilidad, yo creo 8.5, 9, 9.5 en cuanto a gráficos, en cuanto a rendimiento, tiene sus tirones, ahí le doy un 9. Yo creo que redondaría el juego ahorita, 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 por lo poco que lo he jugado, un 9 en historia, pues obviamente el 10 se lo va a llevar, porque sí tiene que ver con el canon, entonces, recomendado el título si realmente les interesa, denle la oportunidad, la verdad está muy, muy chido, pueden hacerlo por el, por Inaccess Premiere o pueden comprar el juego que se encuentra en 59.99 o la versión deluxe que está en 69.99 al parecer. Entonces, pues, es mundo abierto, no es mundo abierto como tal, vamos a decirlo, no puedes explorar toda el área a lo bestia, pero son diferentes mundos que tienes que ir buscando para que los dejes al 100%. Entonces, sí, sí te pone bastante bien la dificultad, por el hecho de que, por ejemplo, si yo ahorita bajo y me matan, hay los chivillos que se encuentran en esa parte, o los animales de ahí enfrente, si me matan, vuelven a aparecer, si yo descanso aquí en los círculos de meditación y recupero mi salud, vuelven a aparecer. Entonces, eso hace que tengas un poquito más de experiencia de batalla y el hecho de que cuando tú pelees con ellos, tengas que cubrirte, tengas que usar defensa. ¿Quieres jugar ese Apex? Sí, sí lo voy a jugar. Cuando uses tu defensa, tienes que tener un poquito más de batalla, o sea, te involucras más en la batalla, no nada más es llegar y matar y ya. Eso es lo bueno, pero fuera de eso, bastante bien. Bien, sí, seguiré jugando Apex ahorita porque la verdad me interesaba mucho jugar este juego. Si puedo mañana, depende, hago stream de Apex, el sábado probablemente haga stream de Call of Duty para terminar ya la campaña. Y posteriormente, yo creo que el domingo o el lunes de Need for Speed Heat. Voy a ver si cambio los dos días, Need for Speed Heat el domingo y Star Wars el lunes o el domingo Star Wars y posteriormente el lunes juegue Heat, dependiendo ahora si me gusta. Pero la verdad me interesaría mucho continuar con Star Wars. Entonces, pues bueno, me paso a retirar. Déjenme ver a quién le podemos dejar el buen hostazo. ¿Hay alguien de los que conozcas que esté jugando Star Wars? No, literalmente nadie. No, literalmente no hay Naiden. Los dejo con Jason. Jason está jugando Apex. ¿A qué va? Pues bueno, me paso a retirar. Espero que les haya agradado. Y aquí arriba de mí. Ok, es el efecto de la luz que está aquí. Ok, sí. Espero que les haya agradado el gameplay. Los dejo con... Aquí dice Star Wars primero, que es... Need for Speed Heat. Dale, va a que va a sol. Damos en apps. Los dejo con Jason jugando Apex. ¿Va a que va? Nos vemos fichón, sí. Acuérdense. A ver si mañana le damos al Apex, perro. Bueno, al rato, ¿sale? Acuérdense, nos estamos viendo. Venga, un buen año. Nos vemos la próxima, papus. Adiós. Adiós.